Perfecto. En este caso vamos a dividir esta presentación en dos partes, como comentaron. Mi compañera Mónica va a hablar sobre dos temas también importantes. Más que todo, esta presentación está orientada a los permisos de exportación CITES. Les vamos a explicar qué significa esto. Y también está orientado a los permisos con fines comerciales, que es la mayoría de los permisos que solicitan a través de la UCE. Hay otros casos de permisos también con otros propósitos que no son comerciales, pero esta presentación está basada básicamente en el tema de comercio o fines comerciales. Gracias. Bueno, primero vamos a empezar con lo importante que deben conocer en marco normativo de las exportaciones en CERFOR. En este caso, lo que vamos a nosotros desarrollar es el tema de fauna silvestre, que está regido o que compete solamente al CERFOR. Más adelante vamos a ver que hay otro tipo de fauna silvestre que está encargado del Ministerio de Producción. Básicamente, el contenido que vamos a desarrollar es las consideraciones previas, el marco normativo de las exportaciones de fauna y flora silvestre, las exportaciones de fauna y flora silvestre CITES con fines comerciales, como indiqué. Los pasos para ingresar la solicitud a través de la plataforma que tenemos de la UCE y los permisos CITES. Bueno, dentro de las consideraciones previas, es importante que conozcan que el CERFOR, o Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, responsable de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, bajo un enfoque unitario descentralizado en el marco de la ley, la ley forestal y de fauna silvestre. Fue creado con la ley forestal y de fauna silvestre, esta es la ley número 29763, e inició sus funciones el 26 de julio del 2014. Anteriormente, se le conocía como Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, y mucho antes se le conocía como INRENA. Entonces, esto ha ido variando hasta convertirse en CERFOR. Bueno, el flujo de acceso a la biodiversidad, tenemos como dijimos el CERFOR, que ve los temas nacionales de fauna y flora. Los productos hidrobiológicos, como son los peces, algunos invertebrados y algunos mamíferos como ballenas y cetáceos, eso lo ve el Ministerio de Producción, no el CERFOR. A pesar de ser fauna silvestre, está separado, ¿no? Con fines de autoridades. Eso es importante que ustedes conozcan, sobre todo los productos hidrobiológicos, lo ve el Ministerio de Producción. Porque hemos tenido casos que solicitan al CERFOR algunos permisos CITES que no le competen, ¿no? Y también tener en cuenta que tanto la fauna como la flora silvestre, que provienen de áreas naturales protegidas, como es el CERNAM. También nosotros emitimos los permisos de exportación CITES, porque el CERFOR es la autoridad administrativa CITES. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta, ¿no? Otra cosa importante es el concepto, de acuerdo a la ley, de que es un recurso forestal. Tenemos que son recursos forestales los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras cuya capacidad de uso mayor sean forestal y para protección, con o sin cobertura de arbórea, así como los demás componentes silvestres de las flores terrestres y acuáticas de emergencia. Incluyendo su diversidad genética cuando sea su ubicación en el territorio nacional. También es importante saber el concepto de recursos de fauna silvestre en esta ley. Son recursos de fauna silvestre las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética que viven libremente, y los ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen a sus hábitos a la vida silvestre. Y sus ancestros fósiles también, excepto las especies diferentes a los anfibios y sirenidos que nacen en las aguas marinas y continentales, como dije anteriormente, los cuales se regen por sus propias leyes. Entonces, en este caso es importante que ustedes sepan este concepto, porque para nosotros fauna silvestre son las especies no domesticadas, pero tanto nativas como exóticas. Si alguien quiere importar, por ejemplo, un león para un zoológico o algo así, también, aunque no sea una fauna nativa, es competencia del surfor, como ven. Bueno, en cuanto a las competencias del surfor, tenemos, como ya dijimos, es la Autoridad Nacional en Materia Forestal y de Fauna Silvestre, en la que rige a nivel nacional, reglamenta a través de normas, reglamentos, lineamientos de aplicación a nivel nacional. Y también, en el ámbito regional, supervisa y acompaña la gestión de nueve autoridades regionales forestales y de fauna silvestre. Esto es a través de los gobiernos regionales. Nosotros tenemos que conocer que hay, en algunas regiones, se han transferido estas funciones que antes eran del surfor, ahora lo realiza el gobierno regional, ¿no? Entonces, estas autoridades regionales, forestales y de fauna silvestre, donde se han sido transferidas esta función, lo realiza a través de los gobiernos regionales, ¿no? Y son nueve. Mayormente son en el ámbito, en la región de selva, ¿no? Y algunas en la costa y sierra. Donde no ha sido transferidas ya las funciones, el surfor tiene órganos descentralizados, que se llaman administraciones técnicas forestales y fauna silvestre. En este caso son trece, ¿no? Y están en quince regiones diferentes. Entonces, tenemos estos dos conceptos, ¿no? En algunos casos ya hemos transferido las funciones a los gobiernos regionales, y en el otro caso todavía lo mantiene el surfor, pero a través de órganos descentralizados, que son las administraciones técnicas forestales y fauna silvestre. Esto es importante que sepan porque cualquier coordinación a nivel regional lo tienen que hacer a través de ellos, ¿no? Es decir, si tienen nacimientos, las actas, las constataciones, todo eso la realizan a través de estas administraciones técnicas. En cuanto al marco normativo que orienta la gestión de fauna y flora silvestre, tenemos, bueno, lo principal, que es la política nacional forestal y de fauna silvestre. Es donde se establecen los ejes prioritarios para el desarrollo y gestión de las prioridades forestales y de fauna silvestre, ¿no? A través de esta política. Así, muchas instituciones tienen su política nacional, ¿no? Luego de esto está la ley forestal y de fauna silvestre, la ley número 29763. En esta ley se establece el marco legal para regular y promover y supervisar todas las actividades forestales y de fauna silvestre que le competen al surfor. Luego de la ley, en este caso, algo nuevo, hemos desarrollado cuatro reglamentos, ¿no? Tenemos un reglamento para la gestión forestal, que es a través del decreto supremo número 018-2015-MINAGRI. Tenemos otro reglamento específico para el reglamento para la gestión de fauna silvestre, que es el decreto supremo número 019-2015-MINAGRI. Tenemos también un reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, a través del decreto supremo número 020-2015-MINAGRI. Y por último, el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre, tanto en comunidades nativas como comunidades campesinas. Y esto es a través del decreto supremo número 021-2015-MINAGRI, ¿no? Como ven, se han desarrollado para mayor facilidad por separado, ¿no? En cuatro reglamentos, que tienen que ver con comunidades uno, el otro con plantaciones, el otro netamente con temas de fauna silvestre y con temas forestales. A través de estos cuatro reglamentos se precisan ya con más detalle y las normas, las definiciones, las responsabilidades y obligaciones dentro del marco de la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Que enmarca a todos estos reglamentos. Otra cosa que tienen que conocer es que la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus cuatro reglamentos, tienen como finalidad principal el promover la conservación de los recursos, la protección, el incremento y el uso sostenible de patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional. Esto es muy importante porque como vemos, está bien... bueno, bien desarrollado el tema del uso sostenible, ¿no? Nosotros nos basamos en eso para decir que todo aprovechamiento de tanto de la fauna como de flora silvestre no debe alterar las poblaciones silvestres, ¿no? En este caso, por eso, el uso tiene que ser sostenible con el recurso, ¿no? Si no, no se puede autorizar el uso o el aprovechamiento de estos recursos, tanto forestal como de fauna silvestre. Es muy importante que sepan, ¿no? Aparte, que también tiene temas netamente de conservación y protección, por ejemplo, de hábitats críticos o especies amenazadas. Otro tema importante que tienen que conocer para el tema de, por ejemplo, comercio es que en el caso de fauna silvestre nosotros lo desarrollamos a través de títulos habilitantes y esto lo dividimos en dos partes o en dos casos, ¿no? Puede ser el manejo en libertad de la fauna silvestre o el manejo en cautividad. Dentro del manejo en libertad se otorgan concesiones, las concesiones se otorgan en tierra de dominio público, esto quiere decir en tierra del Estado, bajo un contrato de concesión y a través de permisos. Los permisos se pueden otorgar tanto en predios privados como en predios o tierras de comunidades nativas o comunidades campesinas. Todo este grupo de manejo en libertad se le conoce como áreas de manejo. En este caso, en las áreas de manejo lo que se busca igual es el uso sostenible y cuidar el hábitat donde se desarrollan estas poblaciones donde se va a hacer el aprovechamiento. He marcado en círculos lo que tiene que ver o está relacionado con los fines comerciales. Entonces, estamos viendo que con fines comerciales se puede extraer fauna silvestre en concesiones, en permisos a través de predios privados o en predios de comunidades nativas o comunidades campesinas. Dentro del otro grupo es que manejo en cautividad se da a través de autorizaciones para funcionamiento y tenemos cuatro grupos. Los socrieros que es lo principal. En este caso son establecimientos que se construyen para netamente el manejo con fines comerciales. Entonces, los socrieros lo que hacen es que se les otorga un planta reproductor y las crías obtenidas de estos animales se pueden comercializar y se pueden vender. Estas crías son de propiedad del titular del socriadero. Otro grupo también son los zoológicos que muchos ya lo conocen. En el caso de los zoológicos los fines principalmente son de exhibición o recreación. Hacen también algunos programas por ejemplo de conservación, investigación o educación pero básicamente el tema es la exhibición de la fauna silvestre. El otro grupo son los centros de conservación que como su nombre lo dice en este caso se manejan especies amenazadas con fines de repoblamiento o reintroducción al medio silvestre de estas poblaciones como un medio de conservación y evitar que se extingan ciertas especies. Y finalmente tenemos los centros de rescate que también como su nombre lo dice en este centro lo que hace es que se reciben los animales de comisos o hallados en abandono entregados por la autoridad regionales para su rehabilitación y luego en algunos casos estos animales una vez rehabilitados pueden ser liberados al medio silvestre o los que no pueden ser liberados tendrán que ser reubicados en algún socriero zoológico o centro de conservación dependiendo de qué especie sea y qué finalidad tenga. A todo esto de manejo de cautividad se le conoce como centro de cría en cautividad ¿no? Entonces como ya ven estas son todas las opciones que tienen para manejar fauna silvestre tanto en silvestría como en cautividad ¿no? Los cuatro primeros se puede autorizar con fines comerciales ¿no? Como ya dije tanto en manejo de silvestría como en los socrieros que es manejo de cautividad Bueno en la página de nosotros en la página de Servord también ustedes pueden buscar mayor información tenemos un sistema que se llama el SNIF donde está toda la base de datos de las autorizaciones en este caso por ejemplo pueden buscar cuántas concesiones forestales o de fauna silvestre hay donde se encuentran ¿no? el estado si está vigente o ya no está vigente o está operativo en el caso de los centros de cría también hay una base de datos extensa donde está el nombre del centro de cría la modalidad si es lógico su criadero la ubicación del centro de cría ¿no? y algunos datos adicionales ¿no? como ven este se puede manejar de invertebrados hasta vertebrados como aves reptiles mamíferos ¿no? bueno todo eso como le dije son títulos habilitantes la diferencia entre un acto administrativo y un título habilitante es que el título habilitante sí o sí tiene que tener un plan de manejo ¿no? y este plan de manejo se aprueba justamente donde está todas las especificaciones para el manejo tanto en libertad como en silvestría de la fauna o de las flores silvestres ¿no? en otros casos estos son algunos ejemplos de actos administrativos que no requieren un plan de manejo ¿no? como saben o han escuchado alguna vez se puede autorizar la caza comercial o la caza o captura comercial animales vivos ¿no? para eso primero se tiene que sacar una licencia como cazador o cazador comercial y luego que tiene la licencia solicita una autorización para la captura con fines comerciales ¿no? esto depende de qué región va a hacer la captura ¿no? esta autoridad regional o gobierno regional otorga esta autorización por un determinado plazo y se reje por un calendario de captura comercial ¿no? ahí están especificados las especies las cantidades los ámbitos o sitios de captura y el pago que se hace por derecho a aprovechamiento en el caso de la caza comercial también se puede vender estos animales muchos han visto los insectos disecados como mariposas que se venden en cuadros ¿no? estos cuadros igual se pueden comercializar tanto en el mercado nacional como también exportarlos a algún país ¿no? otro grupo también que se autoriza es la caza deportiva esto también es a través de una licencia de caza deportiva y luego también se solicita una autorización de caza deportiva en el departamento o región donde se va a realizar también esto se basa en un calendario de caza deportiva vigente y ahí están detalladas las especies y cantidades que se autorizan para la caza normalmente estos calendarios tienen una vigencia de aproximadamente dos años y luego se renuevan ¿no? entonces algunos animales producto de la caza deportiva que se taxidermizan sí se pueden exportar o importar como trofeos de caza ¿no? entonces eso también tienen que tener en cuenta en este caso ya no es un fin comercial sino ya es un fin de trofeo de caza ¿no? es otro tipo de permiso la cetrería la cetrería también se requiere una licencia y una autorización para la captura tanto de las aves de presa que se utilizan para la cetrería como para la autorización para la práctica en sí de la cetrería ¿no? la cetrería para que ustedes sepan es el uso del ave de presa como halcones águilas águiluchos para con estos animales el cazador se ayuda para capturar este animales ¿no? como aves o algunos mamíferos pequeños ¿no? como liebres o conejos ¿no? otro tipo de datos administrativos ya este que no son muy frecuentes son las autorizaciones para la caza sanitaria cuando hay algún problema para la salud o para el ser humano o para la agricultura que afecta la agricultura o la ganadería sustentado se puede autorizar la caza sanitaria un ejemplo por ejemplo que todos conocen frecuentemente es la colisión de los gallinazos con los aviones ¿no? en este caso se autoriza para controlar esta población y evitar accidentes aéreos que puede ocasionar la muerte de los seres humanos este el control de estas aves ¿no? que normalmente son los gallinazos ¿no? que hay en las inmediaciones o cerca de los aeropuertos y otro caso también son las autorizaciones para el uso de AVD para control biológico ¿no? en algunos fundos se valen también de las aves rapaces o halcones o águilas para espantar las palomas ¿no? y evitar con esto que malogren los cultivos que tienen algunos este dueños ¿no? entonces se basa en estas empresas que utilizan estas aves para controlar estas estas aves ¿no? y no dañen la agricultura otras modalidades que tenemos también exportación frecuente son la exportación de despojos provenientes de la caza de subsistencia esto muchas veces han escuchado del aprovechamiento de los sajinos o las buonganas ¿no? se da a través de las comunidades amazónicas quienes como parte de sus actividades de subsistencia cazan a estas especies con la finalidad de aprovechar su carne como un importante recurso de proteína sabemos que en la selva es escaso la obtención de proteína ¿no? o es bien a través de la caza que ellos realizan o es a través de la pesca ¿no? en este caso es a través de la caza donde se aprovecha esa jina y la buongana ¿no? la carne de estos especímenes pero ¿qué pasa con las pieles? estas comunidades una vez que hacen su casa de subsistencia suelen intercambiar estas despojos o pieles con alimentos o también son vendidas a empresas que portan o a copiadores ¿no? en este caso estos cueros cortidos o antes son muy cotizados son muy requeridos a nivel internacional teniendo como principal destino en los países de Europa entonces son una gran cantidad de pieles cortidas o guantes que se elaboran y son cotizados con estos cueros tanto de saquinos como de buonganas ¿no? y como son especies cites también requieren un permiso de exportación otra modalidad también que ustedes deben escuchar frecuentemente es la exportación de la fibra de vicuña y sus productos derivados ¿no? hay que tener en cuenta que el tema de vicuña tiene un reglamento aparte que está a través del decreto supremo 014-2014 de minagre donde establece el régimen de promoción para el aprovechamiento y comercialización de la fibra de camellos americanos y restres el artículo 13 establece que la comercialización internacional de los especímenes de vicuña está prohibida ¿no? como animal vivo salvo de su fibra o pelo y productos obtenidos de animal esquilado vivo siempre que reúne algunas condiciones ¿no? por ejemplo para la fibra el contenedor debe portar los sellos de seguridad de la autoridad administrativa CITES Perú en este caso nosotros otorgamos esto para las telas y prendas y elaboradas debe contar con la marca vicuña Perú o vicuña Perú o artesanías ¿no? según el caso tanto para la fibra como para los productos elaborados se requiere contar con el permiso de exportación CITES correspondiente ¿no? y esto lo solicitan también a través de CERFOR en el tema de flora y en algunos casos es muy parecido a fauna los títulos habilitantes que requieren plan de manejo también son las concesiones en tierra de dominio público pero en este caso también se puede contar con contrato de cesión de uso en bosque residual o remanente o también en bosques locales ¿no? sin embargo lo que es el aprovechamiento comercial se da en las concesiones en tierra de dominio privado se da a través de permisos forestales y en tierra de dominio público o privado también se puede otorgar autorizaciones para plantas medicinales que es muy frecuente autorizaciones para la extracción de especies acuáticas o emergentes y autorizaciones para la extracción de especies arbustivas o herbáceas ¿no? entonces también para exportar algunos productos o plantas medicinales se requiere también en caso sean cites también el tema de solicitar un permiso de exportación ¿no? acá hay algunos ejemplos de actos administrativos que no son títulos habilitantes en flora ¿no? así rápidamente para que conozcan por ejemplo hay la solicitud de autorización de desbosque por el tema por ejemplo de hacer una carretera ¿no? se requiere todo un estudio autorización de cambio de uso actual de la tierra a fines agropecuarios o en precios privados en algunas tierras donde sí se puede otorgar y otras no autorización de cambio de uso actual en tierras de fines agropecuarios en tercera de dominio público autorización para exhibición temporal o de flora o también de fauna silvestre en los confines de difusión cultural y educación autorización para extracción de especies ornamentales como plantar reproductor esto lo he marcado porque también en este caso este plantar reproductor puede servir para establecer algunos viveros posteriormente y ya exportar los productos de estos obtenidos con fines comerciales la autorización para actividad de pastoreo autorización de investigación de flora silvestre también es importante todo un tema aparte autorización para establecimiento de centros de propagación esto también es importante porque de ahí sale con fines comerciales y algunos otros también como autorizaciones para transferencia de productos decomisados incluso los permisos de exportación importación o inexportación no son títulos habilitantes sino ya son actos administrativos así entre otros bueno el marco normativo de las exportaciones de fauna silvestre lo importante nosotros que vemos es este garantizar como le dije que sea de uso sostenible y para este caso que la adquisición de estos animales o productos todos sean de adquisición legal no podemos otorgar promisos cites de animales que no podemos demostrar el origen legal o problema de tráfico ilegal eso debe estar bien claro entonces para eso tenemos que hacer bastante pregunta cómo puedo contribuir a que el comercio de estas especies sea sostenible informándome correctamente antes de adquirir cualquier especimen de fauna o flora silvestre asegurándome saber qué especie es es importante porque debemos ver que se otorga un permiso solamente para las especies incluidas en los apéndices cites si lo compro con qué documentos puedo acreditar su procedencia legal eso lo vamos a ver posteriormente y qué necesito para exportarla todo eso ustedes tienen que conocer antes de hacer un trámite de un permiso de exportación en este caso cites la adquisición legal como dije tenemos varias modalidades de acuerdo a la ley entonces ya dijimos que pueden provenir de centro de cría de área de manejo los despojos procedentes de la casa de subsistencia como los ajinos y wonganas autorizaciones de investigación científica y acceso a recursos genéticos esto también es un caso especial en este caso si bien muchos no son especies cites si se otorgan permisos de otra clase que se llaman no cites cuando son autorizaciones de investigación científica que se requieran exportar a otro país los viveros en caso forestal tenemos los viveros y las plantaciones en este caso también tiene que proceder de viveros autorizados bueno ¿qué especies requieren un permiso de exportación? como dije hay dos grupos grandes las especies que están incluidas en cites que todas se caracterizan por ser mercancías restringidas tenemos en cites tres diferentes apéndices que es el apéndice uno que es las especies que están gravemente afectadas por el comercio internacional apéndice dos que no están gravemente afectadas pero sí están en algún grado de afectación y el apéndice tres son algunos países que han propuesto a las cites incluir algunas poblaciones para su protección por el comercio internacional entonces este cites es el convenio internacional sobre comercio de especies tanto de fauna como de flora silvestre y lo que busca es velar para que el comercio internacional de estas especies de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia la cite no prohíbe entonces el comercio internacional sino lo regula para obtener mayor información que le dije que ustedes tienen que conocer si una especie está o no incluida en cites pueden entrar a la página web de cites y hacer una búsqueda siempre tienen que conocer el nombre científico para ustedes saber si es una especie está o no incluida en cites para saber si requiere de un permiso de exportación como ven a la derecha ese es el formato que se utiliza es el formato establecido por todos los países el permiso cites en el caso de no cites solamente se usa únicamente para las autorizaciones de investigación científica si algún investigador o algún museo quiere exportar muestras a otro país para acceder a algún estudio sea cites o no cites si requiere una autorización en este caso se emite otro formato como ven es un permiso amarillo o permiso no cites entonces usted puede entrar en la página cites en la página web y tienen dos opciones que pueden buscar la especie si está incluida a través de la lista cites que está este link o a través de la base de datos de cites que es el otro link que he puesto ahí usted pone el nombre científico ahí de la especie y le va a salir en qué apéndice está y algunos datos que deben conocer de la especie sobre todo su distribución o algunas restricciones que hay en algunos otros países entonces algunas especies que son ejemplos de manejo en flora por ejemplo tenemos todas las orquídeas todas las orquídeas son cites todas las cactáceas o los cactus también son cites el palo rosa también o el aceite extraído también son cites los helechos algunas maderas como el cedro o la caoa también todos ellos requieren para exportar un permiso o cites en el tema de fauna por ejemplo en reptiles tenemos la taricaya que muy conocida es una tortuga acuática de la Amazonía la motelo que es la tortuga terrestre los camaleones cabeza roja todos ellos son cites los pecaris como sagino o angana que es a través de la casa de subsistencia en las pieles también como dijimos la fibra y vicuña y sus productos derivados también entonces si quieren exportar todo eso sí o sí requieren un permiso cite de exportación dentro del marco normativo tenemos como dije la ley forestal y fauna silvestre en el artículo 122 ahí establece que la exportación de los productos forestales y de fauna silvestre cuyo comercio está regulado y autorizado por el CERFOR con arreglo de disposiciones sobre la materia tanto las exportaciones de flora no maderable y fauna silvestre pueden exportarse en estado natural siempre y cuando provengan de áreas de manejo autorizadas viveros registrados y centro de cría tenemos el decreto supremo también el 019 que ya le dije es el reglamento para la gestión de fauna silvestre y el reglamento para la gestión forestal son reglamentos ya más específicos el CERFOR autor a los permisos de exportación de importación y exportación de los especímenes de productos y subproductos de fauna silvestre incluido como dije los que provienen de áreas naturales protegidas para las especies incluidas en los apéndices CITES para la obtención del permiso de exportación el solicitante debe presentar los documentos que amparan su traslado y también aseguran la procedencia del origen legal esto es muy importante que ustedes sepan tiene que haber un documento que amparan el traslado de estos especímenes y el documento que acredite el origen legal entonces otro marco normativo es el decreto ley 21080 que es el que apruebe la convención de CITES de especies amenazadas el decreto supremo 030 2005 y modificado por el decreto supremo 01 2008 de MINAM o Ministerio del Ambiente que es referido al reglamento para la implementación de las CITES en el Perú el decreto supremo 004 2014 minagri acá están las especies categorizadas en una situación de amenaza de fauna silvestre de Perú y en el caso de flora silvestre tenemos el decreto supremo 043 2006 ajeno que es la categorización de especies amenazadas de flora otros relacionados es la resolución suprema 02 2014 minsetur donde incorporan las entidades públicas a la ventanilla única de comercio exterior la UCE entre ellas está el Ministerio de Agricultura a través de la dirección bueno ahora es a través de CERFOR y el decreto supremo 008 2020 minsetur que apruebe reglamento para la ley 3860 que es la ley de fortalecimiento del abuso otro marco normativos internacionales tenemos que la CITES indica que para conceder o permitir la exportación cualquier especie incluida en los apéndices tanto 1 2 y 3 debe cumplir con los siguientes requerimientos esto es importante para nosotros porque estos son los requisitos o condiciones que nosotros tenemos que evaluar que tiene que cumplirse para nosotros emitir un permiso CITES que una autoridad científica del estado de exportación haya manifestado que esta exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el especímen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente en dicho estado sobre la protección de su fauna y flora esto quiere decir que sea de origen legal y que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que todo especímen vivo sea condicionado y transportado de una manera que reduzca al mínimo relleno de heridas deterioro de su salud o maltrato esto es importantísimo porque todo animal vivo tiene que transportarse asegurando el bienestar animal que no tenga lesiones o que no muera por este tema entonces para eso la autoridad científica que en este caso es el Ministerio del Ambiente elabora estos dictámenes de extracción o perjudicial por ejemplo tenemos algunas especies la vicuña la taricaya los pecaris todo elabora un dictamen de extracción o perjudicial igual para el tema de flora hay un dictamen de extracción para el aceite esencial de palo rosa en plantaciones por ejemplo en el departamento de Madre de Dios entonces como ven tanto la autoridad administrativa como la autoridad científica debe velar siempre por el origen legal de estas especies el otro marco normativo que ustedes tienen que conocer en el caso de especímenes vivos es este manual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo se le conoce como IATA acá están todas las condiciones o requisitos que deben tener los contenedores para exportar algún grupo de animal por ejemplo en el caso de reptiles incluso para peces para aves para mamíferos para exportarlos por transporte aéreo las aerolíneas tienen que verificar que cumplan con las condiciones estos contenedores o como dicen la jaula de transporte incluso la CITES tiene una resolución de la Confederación donde habla sobre las condiciones o requisitos para el transporte de especímenes vivos entonces ustedes tienen que conocer cómo debe ser el contenedor adecuado para transportar animales vivos si no cumple con esta condición como vemos los animales no pueden autorizarse finalmente su exportación o salida del país bueno entre las competencias tenemos a la dirección de gestión de patrimonio forestal como dije para temas forestales el patrimonio para gestión sostenible patrimonio de fauna silvestre para los temas de fauna silvestre son los que autoran los promisos CITES la dirección de control de la gestión de patrimonio forestal y fauna silvestre es la que es encargada de la verificación de los embarques en los puestos de control o en los puestos de salida del país y las autoridades CITES las autoridades que hay administración técnica o gobiernos regionales son las que es encargada de hacer las verificaciones también bueno tema de competencias también usted puede entrar a la página CITES y ahí van a ver las autoridades de cada país entonces ahí también se pueden hacer las coordinaciones entre autoridades están las autoridades administrativas CITES las autoridades científicas de cada país así como las autoridades de observancia bueno eso sería todo en cuanto a mi parte ahora les dejo a mi compañera Mónica Matos Sánchez para continuar ya con los procedimientos de exportación y los requisitos para el abuso gracias buenas tardes gracias car por el pase de la presentación bueno ahora yo voy a hablar el tema de procedimiento para la emisión de los permisos CITES sobre la exportación de flora y fauna silvestre con fines comerciales como ya les venimos indicando desde el inicio como ustedes han visto y han escuchado nosotros tenemos diferentes modalidades de aprovechamiento tanto en la flora como en la fauna silvestre a través de concesiones forestales a través de los permisos a través de plantaciones forestales a través de viveros registrados o criaderos entonces para el aprovechamiento de estos productos el paso final ya para poder ustedes comercializar sus productos son la exportación entonces para eso nosotros para ustedes soliciten su permiso de exportación CITES se tienen algunos requisitos dentro del marco todavía no tenemos TUPAN referente a estos dos requisitos dentro del marco legal del reglamento forestal como ya Carles ha explicado tenemos dos reglamentos tanto de fauna y flora en el reglamento de la gestión de fauna ha sido aprobado por el decreto supremo 018-2015 y en caso de fauna el reglamento de gestión de fauna silvestre con el decreto supremo 019 ahí van a poder ustedes ver que existen requisitos establecidos dentro del anexo 1 numeral 32 en cuanto a flora y en cuanto a fauna en el anexo 2 numeral 31 los requisitos siguientes son solicitud con carácter declaración jurada dirigida a la autoridad competente según el formato claro si ustedes van a acceder a una solicitud de flora tiene que ser a través de la dirección de gestión de flora silvestre o si es de fauna a través de la dirección de fauna silvestre ¿no? el documento que ampara los especímenes de productos y subproductos de acuerdo a los artículos 146 del reglamento de la gestión de fauna silvestre y el 168 del reglamento de la gestión forestal en caso corresponda el documento que acredite la tenencia forestal lista de paquetes de especímenes exportar y el recibo de pago de derecho de trámite cada uno de estos vamos a ir desarrollando como ustedes tienen que hacer la presentación de cada requisito ¿no? en el caso de la solicitud el trámite se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior como ya ustedes han visto en el marco normativo nosotros como entidad a partir del año 2014 hemos entrado a ser parte de la ventanilla única de comercio exterior ¿no? esto reemplaza a la solicitud que dice que esto es un formulario simple que se llena a través de esta plataforma es un sistema integrado funciona tiene una disponibilidad 24 por 7 tiene trazabilidad de los trámites nosotros como entidad podemos notificarles dentro de este sistema es es operativo con aduanas ¿no? y tiene una aplicación también pueden hacerlo a través de su celular para poder ingresar a esta plataforma ¿no? el otro requisito que también Jucar les ha mencionado que es muy importante que tienen que encontrar de acuerdo es para ver el transporte ¿cuáles son los documentos que ustedes transportan estas especies provenientes de una plantación provenientes de una concesión provenientes de un vivero forestal o provenientes de un socriadero ¿no? por ejemplo para socriaderos de las especies para poder exportar uno de los requisitos que nosotros les pedimos es la guía de remisión cuando proceden de un socriadero al igual cuando proviene de un vivero que está registrado ante el CERBO ambos ambos socriaderos y viveros tienen que estar registrados ante el CERBO ¿no? para poder nosotros decir que ustedes también tienen como autoridad administrativa nosotros también tenemos que hacer las supervisiones sobre los planteles genéticos que tienen tanto el socriadero como los viveros ¿no? el otro son cuando proceden provenientes por ejemplo de una plantación forestal que hablaba antes de la nieva rociadora necesita su guía de transporte forestal provenientes de las concesiones forestales necesitan su guía de transporte forestal ¿no? con ese es el documento que ustedes realizan en el transporte a nivel nacional en las guías de transporte también es a través de productos maderales o no maderales ¿no? en el caso que estamos hablando también este en el caso de palorrosa ¿no? maderales hablamos todo lo que son especies citas que nosotros requerimos para la exportación estamos hablando en este caso de caoba y los cedros y los 10 cedros que han entrado en vigencia para que requieren de un permiso de exportación ¿no? en el caso como antes explicaba también que nosotros podemos otorgar con fines de investigación también necesitamos el certificado de procedencia este es el transporte para los que provienen de áreas de manejo también ¿no? para el caso comercial o centro de procedencia que es emitido por el CERNAM esto está dentro de las áreas naturales protegidas también nosotros requerimos ese requisito para la emisión de los permisos de exportación en el caso de la tenencia de acuerdo al artículo 268 que hablábamos en antes como ya les había explicado esto funciona cuando por ejemplo cuando el propietario es el mismo que va a exportar el producto lo único que nosotros necesitamos del propietario son por ejemplo que nos presenten las actas de nacimiento ¿no? pero cuando el propietario es un tercero es decir un ejemplo por ejemplo Juan es el exportador pero Juan tiene la autorización de aprovechamiento entonces Juan puede solamente presentar la guía de transporte y exportar pero si Juan va a vender un producto a Nelly un ejemplo entonces Juan tiene que darle la factura y la guía de transporte forestal para la cual nosotros vamos a poder hacer vamos a poder decir que efectivamente Juan le ha vendido el producto a Nelly ¿no? es por eso que nosotros tenemos que ver cuál es la tenencia que tiene ese producto y lo que nosotros revisamos son sus facturas comerciales es la transacción que se realiza de empresa a empresa o de una empresa a una persona natural ¿no? el otro requisito que también nosotros pedimos es el packing list ya como en antes este Carles había explicado que dentro del packing list debe tener una lista al cual nosotros podemos determinar bien detallada ¿no? que contenga toda la información necesaria que podamos nosotros visualizar para poder emitir en tanto a la cantidad al tipo de producto que está llevando y cuáles son las condiciones como está yendo el animal ¿no? para eso tenemos las normas establecidas que están en la yata tenemos la ley de la protección de bienestar y animal la ley número 30407 para nosotros esto es un tema informativo ¿no? nosotros lo vemos como una declaración jurada pero sin embargo que en el momento de la exportación que ustedes van a hacer quienes van a corroborar cómo está yendo el embarque y las condiciones adecuadas que estén saliendo son las autoridades competentes ¿no? tanto el surf como también las pueden ser las aduanas ¿no? acá hay algunos requisitos para que ustedes puedan ver cómo es la forma de cómo transportan por ejemplo en este caso estamos hablando de caricayas cómo viene bien señalizado con buenas divisiones ¿no? que puedan tener este está con con un tecnopor son modelos multicompartidos ¿no? tiene la señalización de cómo debe ir este el animal cómo debe ponerse en el momento del embarque ¿no? aquí tenemos otro requisito específico son para los lagartos ¿no? también cómo va la forma para que ustedes puedan observar cuando ustedes quieran exportar animales vivos cómo es lo que ustedes tienen que realizar ¿no? y siempre estar al día en cuanto a la hiata y a las normatividades que protegen ¿no? los animales otro procedimiento que también nosotros otorgamos es el los requisitos para permisos de exportación para el caso de fibras de vicuña ya antes también Carlos ha dicho tiene un marco normativo aquí los requisitos son el registro de captura y esquila para fibra sucia o certificado de inscripción en el RUX priva preservada y lavada la guía de transporte de producto exportar según corresponda igual el documento que acredite la transferencia de la fibra de vicuña de corresponder y aquí sí hay recibo de pago de trámite ¿no? porque esto sí ya está dentro del TUPAC que ha sido aprobado el año 2016 es el procedimiento número 8 los requisitos para la emisión de productos para como se puede decir acabados ya telas las prendas de vestir ¿no? ese certificado de inscripción de RUX es el recibo de pago por derecho de trámite para la exportación de las telas y prendas deben contar como ya también antes les he explicado con la marca vicuña o vicuña artesanal ¿no? la siguiente posición que voy a hablar es sobre los pasos cómo debemos ingresar nuestra solicitud hacia la BUSE para nosotros ingresar a la BUSE debemos tener nuestro RUX nuestro usuario y nuestra contraseña o también podemos hacerlo a través del DNI con un código ¿no? ¿qué hago? cuando entro a la BUSE una vez que yo he puesto mi RUX he puesto mi contraseña automáticamente me va a generar esta página que dice selecciona la entidad como ustedes pueden observar este circulito nosotros tenemos un guacamayo ahí que es muy fácil que lo puedan identificar y al dar el clic ustedes van a poder acceder a la siguiente página ¿no? esta selección de trámites aquí van a poder ustedes seleccionar los trámites dentro de la BUSE tenemos cuatro procedimientos que es el permiso de importación o reexportación tenemos el permiso de exportación para productos de flor y fauna silvestre que es la 35 y la 8 que es el permiso de exportación para fibra de vicuña de productos y subproductos dentro de estas trámites también tenemos la autorización de establecimientos y centros de transformación primaria o lugares de acopio ¿no? depósitos o centros de comercialización de productos al estado natural o con transformación primaria estos son los cuatro procedimientos que el SERFOR tiene dentro de la ventanilla única de comercio exterior al cual ustedes pueden acceder para realizar sus trámites ¿no? esta es la preparación de la solicitud ¿cómo ingresamos a la solicitud? una vez que hemos ingresado después de lo que hemos elegido ya el trámite por ejemplo si hemos elegido para un permiso de exportación nos va a salir estos campos en el primer campo este es datos del solicitante en este se genera automáticamente por defecto ¿no? porque estamos interconectados tengan en cuenta que la bus está interconectada con la SUNAT salvo que cuando sea la primera vez ustedes puedan adquirir o cambiar algún gerente o algo que les pueda decir o puedan modificar algún correo si se puede hacer ¿no? una vez que han hecho guardan y les va a generar las demás ventanillas que se encuentran acá como el tipo de producto la procedencia ¿no? el tipo de producto la guía de transporte forestal y los requisitos entonces dentro de estos detalles aquí en el detalle que ustedes van a escribir van a poder ustedes poner ahí quién es la persona que va a exportar el producto ¿a quién va a ir ese producto? ¿cuál es el destino de ese producto? ¿quién es la persona que le va a recibir? ¿quién es el importador de ese producto? y este ¿dónde va a llegar? la dirección donde llega y el país que llega y el precio FOB el siguiente procedimiento acá del producto ustedes van a poner por ejemplo si es una orquídea que están llevando digamos están llevando plantas vivas ¿no? entonces voy a poner plantas vivas le van a pedir el nombre científico de la especie que están llevando la cantidad que están llevando el precio FOB cuánto cuesta ese producto que ustedes están embarcando ¿no? en el caso por ejemplo si hablamos de madera ustedes van a exportar hablemos de cedro entonces acá en el caso de cedro le van a pedir como requisito la guía de transporte forestal acá solamente se indica el número de la guía de transporte forestal donde yo voy a poner mis requisitos son acá donde dice requisitos adjuntos ¿no? ustedes ya han visto que son tres grandes requisitos que nosotros debemos colocar la solicitud ya automáticamente es generada dentro de la bus entonces ¿qué voy a tener dentro de la bus entonces son tres requisitos que son la guía de transporte forestal la tenencia y el packing list entonces yo voy este voy ingresando y me va a dar bueno creo que se repetió acá me va a dar que me genere automáticamente acá los documentos adjuntos aquí está en cero pero si nosotros adjuntamos acá el documento que ampare el transporte la guía de transporte forestal me va a señalar un número uno ¿no? en el caso corresponda como ya les he explicado si fuera un número cero en este caso sí tendría que poner acá por ejemplo la factura comercial ¿no? que me ha vendido el título habilitante ¿no? y acá junto empieza la lista de packing list que también lo adjuntan también puede ser en Excel ¿no? como ustedes gusten o puede ser en Word pero que tiene que estar bien detallado que nos ayude a nosotros que podamos determinar la cantidad de especies que están llevando el tipo de productos que están llevando y la forma como lo están llevando ¿no? una vez que ustedes han cargado sus tres requisitos lo que van a hacer es transmitir una vez que transmitir una vez que ustedes han transmitido le puede generar por ejemplo para el procedimiento ocho que sí ya tiene pago los otros dos procedimientos treinta y cuatro y treinta y cinco como todavía no está en Tupa no genera pago ¿no? hasta que la entidad ya pueda aprobar el Tupa entonces ahí sí generaría pago pero mientras tanto no en el caso del procedimiento ocho que es para Vicuña sí genera un pago entonces les va a llegar un buzón electrónico con la tasa que deben cancelar una vez que ustedes se acerquen al pago pueden hacerlo con pago electrónico una vez que ustedes han generado recién ese momento se transmite a la entidad en el caso de los otros dos procedimientos treinta y cuatro y treinta y cinco el procedimiento sí ya va de frente a la entidad ¿no? porque no necesita pago ustedes también pueden hacer seguimiento con la BUSE cómo va su procedimiento pueden revisar ahora también se utiliza mucho los celulares están conectados con los celulares les pueden llegar un mensaje a su correo electrónico o buzón electrónico al cual le indiquen si es que la entidad nosotros como entidad hemos encontrado alguna observación en las solicitudes que ustedes están haciendo nosotros les podemos hacer una notificación a través de la ventanilla única de comercio exterior al cual a ustedes les va a llegar y ustedes también a través de la misma ventanilla pueden hacerle el levantamiento de la observación ¿no? ese es el paso ustedes van siguiendo cómo va quién lo tiene quién no lo tiene su procedimiento van siguiendo todo el trámite que está realizando a través de la ventanilla de comercio exterior una vez que nosotros ya hayamos emitido el permiso de exportación haya sido aprobado todo su permiso de exportación entonces le va a llegar un documento resolutivo ¿no? un documento resolutivo al cual usted va a poder imprimir y va a poder observar como antes ya les ha explicado Car también el formato de permisos CITES dependiendo si ustedes han solicitado un permiso CITES con fines comerciales o fines de investigación o un permiso no CITES también ¿no? por último que es el para ya casi terminar la exposición para dejarles bien claro que es el permiso CITES ¿no? el permiso CITES es un documento que le va a acreditar que la procedencia a exportar tanto de los especímenes productos y subproductos tiene una legalidad ¿no? entonces este se viene cumpliendo la norma internacionales los acuerdos internacionales todo este permiso también está este normado dentro de las conferencias de las partes y lo que nosotros tratamos es asegurar que el aporte sea de conservación y sostenibilidad de nuestros recursos forestales ¿no? el permiso tiene una validez de seis meses ¿no? es un formato que las va a ayudar mucho a ustedes nosotros tenemos tres tipos de permisos que damos acá en el surfboard puede ser con fines de exportación importación una reexportación tiene un formato muy amigable terminó tecnologías que puedan ustedes poder ser muy orientados nosotros acá incluso dentro de los permisos consideramos todos los campos cuáles son los fines las cantidades procedencia el país de destino tiene una estampilla de seguridad ¿no? todas las autorizaciones si viene de un plan general de manía si viene de una concesión si viene de un de un libero registrado si viene de de un socriadero todas las consideraciones las consideraciones las consideraciones las consideraciones las consideraciones las consideraciones dentro de este permiso CITES ¿no? para que las pueda ayudar y pueda exportar en cuanto a también ayuda a los puestos de control para la verificación y control de los especímenes a exportar ¿no? ya como les dije tiene una validez de seis meses nosotros una vez que hemos emitido ya el permiso de exportación como antes también Carlos ha explicado nosotros tenemos puestos de control tanto puerto y aeropuerto y las administraciones técnicas que pueden hacer la verificación para todo lo que son permisos CITES la dirección de control aquí tenemos el contacto ustedes pueden ver acá el teléfono y el correo electrónico al cual ustedes pueden llamar para poder solicitar una vez que han obtenido su permiso de exportación y una vez que el profesional haya revisado la verificación del permiso CITES y haya verificado la carga que haya cumplido con todas las condiciones mínimas que debe tener el embarque haya revisado la cantidad la especie haya revisado las estampillas de seguridad y verifique todo que haya verificado todo y esté conforme el encargado del control de SERFOR hará la firma final indicando la cantidad que se está exportando para eso también el personal de SERFOR de control hace la levanta una alta expresión ocular sobre la verificación que están haciendo donde contempla el permiso de exportación CITES con este procedimiento se culmina todo lo que es la emisión de permiso de exportación eso sería toda la exposición no sé si hay preguntas tenemos la pregunta de Susana que nos dice SERFOR cuenta con algún directorio de empresas autorizadas para la comercialización de flora y fauna donde lo podemos ubicar bueno en el tema de fauna silvestre como dije hay un sistema en la página web donde están los principales centro de cría como socriederos en este caso sería la lista de los socriederos autorizados que ellos son los que pueden vender las crías para fines comerciales también tenemos algunas listas de exportadores frecuentes en el tema de fauna se podría solicitar o revisar estas listas en el caso de flora también tenemos un registro de viveros también dentro de la concesiones forestales si se puede ver cuáles son también las plantaciones registradas todo está dentro de la página que ustedes antes de explicar les han indicado ahí podemos ver los registros los viveros las autorizaciones las plantaciones y cualquier más detalle también nos pueden solicitar a nuestro correo nosotros también podemos apoyarles si ustedes quieren conocer algún otro tema la señorita Mónica el transporte que traslada los productos de flora que requieren CITES debe contar con alguna autorización cuál es el procedimiento en ese caso para su autorización y hacia qué entidad competente deberá emitir los permisos para que entiendan bien el permiso de exportación CITES es para la salida al exterior para la autorización como ya antes Carla se ha explicado para proceder a una autorización ustedes deben contar con sus planes generales de manejo dependiendo a qué autorización te refieres porque tenemos varias modalidades de aprovechamiento ya sea de concesiones sea en plantación si tú quieres una plantación tienes que representación tu producto y antes de transportar requiere una guía de transporte forestal pero si tú tienes un vivero ese vivero tiene que estar registrado y para nosotros conocer tu plantel genético tienes que tener una autorización de plantel genético el plantel genético también lo puedes pedir a través de una autorización como antes Carla se ha explicado de acuerdo al marco normativo pueden pedir una autorización para tener plantel genético para el caso de las orquídeas o cactus una vez que tengan eso lo que ustedes han reproducido y que su vivero esté registrado para nosotros ustedes pueden trasladar con una guía de remisión y esa guía de remisión para nosotros nos va a servir para la emisión del permiso de exportación ese es el transporte que ustedes van a hacer el permiso de exportación es para la salida del país al cual vas a garantizar fuera del país que tu permiso tiene un origen legal en tal caso al menos toda una trazabilidad del producto que se ha aprovechado tenemos otra pregunta de Pedro quien nos dice si Cerfor elabora guías de requisitos para exportar o a qué contacto o área de Cerfor se debe de comunicar en ese caso él quisiera por ejemplo saber qué requisitos necesita para exportar el bambú ahorita por el momento el bambú no está en CITES entonces nosotros como les hemos explicado estamos emitiendo permisos de acuerdo al artículo 178 que están como mercancías restringidas todas aquellas especies que están en CITES y las otras especies que no están en CITES solamente estamos emitiendo permiso de exportación para el caso de investigación nada más en el caso del bambú no está en CITES entonces no requiere un permiso de exportación pero sí en el transcurso del control cuando ustedes vayan si es que van a exportar por puerto aeropuerto sería bueno que hagan la consulta con la administración técnica forestal y de fauna silvestre de Lima porque ellos en cualquier momento le pueden pedir el documento que avale la tenencia legal del producto y dentro de eso le pueden pedir la guía de transporte forestal entonces en el caso de bambú por el momento no pero no quiere decir que no que en un futuro no nosotros como entidad trabajamos las listas de mercancías restringidas pero ahorita por el momento estamos con todo lo que es CITES nada más como restringido y para el caso de investigación todas las especies tenemos otra pregunta de Adel él nos dice para la exportación del molle para su uso ornamental los requisitos y por qué no figura en la BUSE los requisitos en este caso lo mismo el molle es una especie que no está en las CITES y por ende tampoco estamos emitiendo permiso de exportación para el molle puede salir pero sin embargo como les digo tienen que acreditar su procedencia legal del producto no quiere decir que no que en cualquier momento el puesto de control control de las administraciones técnicas de Lima le pueden solicitar porque es un producto forestal nos pregunta Carla ¿existe algún manual o guía de embalaje o condiciones a cumplir que solicita SERFOR y las demás autoridades que estén colgadas dentro del portal de SERFOR o a qué entidad tendrían que dirigirse para saber la información? Bueno en el tema de fauna silvestre cuando son animales vivos como dije hay un manual que es el manual IATA para transporte aéreo de animales vivos lamentablemente esta guía tiene un costo normalmente muchos exportadores lo consiguen y ahí están los requisitos y características del contenedor de acuerdo a la especie de fauna silvestre que se va a exportar en algunos casos se consulta previamente de repente o se se hace la consulta si el contenedor que se va a utilizar es el adecuado normalmente las aerolíneas también ya conocen estos requisitos para transporte las jaulas que transportan tienen el nombre genérico de contenedor y como ya vimos en el caso de Taricaya hay diferentes modelos de contenedores hay contenedores individuales o contenedores que se dividen en varios compartimientos esto va a depender del tamaño también del especimen y las características ¿no? especímenes grandes ya no se mandan en contenedores individuales por el peso y la longitud ¿no? que ya contenedores múltiples ¿no? en este caso ya animales grandes se mandan en contenedores individuales ¿no? lo mismo para animales por ejemplo que son agresivos entre sí en estos casos los animales se mandan en compartimientos individuales ¿no? todas esas características sí se tienen que conocer antes ¿no? porque como dijo Mónica eso va a ser verificado en el puesto de control y si no cumplen con las condiciones de bienestar animal se puede impedir la salida al país o denegar la exportación a pesar que uno tenga el promiso CITE ¿no? otra pregunta de Tessy ella nos dice para la exportación de cortezas y semillas que no estén en CITE ¿cuál sería la entidad regulatoria donde debería solicitar el permiso necesario? mira como yo te estoy explicando las especies que no están en CITE pueden salir pero siempre y cuando tiene que ser verificado la procedencia legal del producto ¿no? en cuanto a semillas hay que tener mucho cuidado con el tema de INIA tendrían que tener una autorización de INIA porque ustedes saben el tema de semillas no sale así nada más tiene que ser solicitado a través de INIA ¿no? la consulta de Armando él nos dice ¿qué sucede con los productos de transformación secundaria producidos a partir de productos en la lista CITES ¿se requiere solicitar un permiso de exportación? dentro de las notificaciones de las partes hay unas condiciones para emisión de permisos de exportación CITES ¿no? hay algunos productos que se actúan en emisión de los permisos ¿no? por ejemplo para el caso de madera nos dice madera cerrada contrachapada y contrachapada machimbrada algo así que dice para la exportación ¿no? para la exportación de productos maderales un ejemplo ¿no? hay excepciones pero sin embargo hay que tener en cuenta también la normatividad internacional hay países que requieren que ciertos productos que están en transformación secundaria que nos ha pasado por ejemplo la vez pasada en un producto de bastías de palo de rosa o como le llaman el acerrín de palo de rosa el país de destino requería el permiso de exportación CITES en ese caso nosotros como entidad tampoco las podemos negar ¿no? porque es un país que le está pidiendo el permiso de importación y nosotros les emitimos el permiso de importación CITES ¿no? pero sin embargo en cumplimiento de la normatividad internacional tenemos ciertas condiciones que nos dicen no emite permiso de exportación de madera cerrada contra chapada en caso de algunos productos ¿no? Tessy nos vuelve a preguntar en referencia a sus semillas nos dice si es que en su caso ¿qué pasaría si es que sale de su propio cultivo y si como persona natural podría solicitar ante INEA los permisos o las autorizaciones? Es de una plantación producto de ella que le quiero entender a Tessy claro lo que pasa que como es un tema de patente sería bueno que remita las consultas a ambas entidades ¿no? por el tema de semilla y dependiendo del producto como antes estaba abriendo sí efectivamente todos los productos y consultas que se hacen hacia nosotros tiene que ser a través de nombres científicos ¿no? porque muchas veces nuestros productos tienen a veces mismos nombres comunes son varios nombres comunes a veces hay dos tres especies que tienen el mismo nombre común entonces para nosotros poder orientar y ayudarlos es en base a los nombres científicos ¿no? en tal caso tendríamos que ver a qué semilla de qué producto de semilla se refiere qué es lo que tiene si tiene un registro de plantación es toda una trazabilidad que tenemos que hacer para después nosotros poder orientar mejor en el tema de las semillas ¿no? yo le sugiero que mande una cartita al CERFOR en nombre de la Dirección de Gestión Sostenida del Patrimonio Forestal en caso como son semillas es para patrimonio forestal y hacer las consultas referentes al tipo de semilla y la procedencia como dice ¿no? si es de ella es una plantación son sus semillas entonces en tal caso le sugiero y nosotros también poder corroborar con el nombre científico si es una especie cites también ¿no? dice Alejandro ¿hay restricciones para la exportación de aceite de palo de rosa? el aceite de palo rosa si requiere un permiso de exportación cites nosotros estamos emitiendo los permisos de exportación cites ahora tenemos casos provenientes de plantaciones forestales ¿no? mayormente vienen de Loreto y nosotros este es un trámite que también bien para nosotros requiere de un dictamen de extracción no perjudicial emitido por la autoridad científica que es el Minam puesto que es una especie que está en el apéndice 2 y dentro de las notificaciones de la parte el aceite está como está registrado ante las cites para emisión de permiso de exportación ¿no? nos preguntan ¿cuánto tiempo dura la emisión del trámite en este caso del permiso de cites me dice ¿y cuáles son los errores frecuentes por lo que ha sido rechazado el trámite? mayormente este lo que pasa que ahora las normas cambian ¿no? ahora por ejemplo en el caso de Palo Rosa antes no necesitaba un dictamen de extracción no perjudicial pero ahora se lo necesita y nosotros dependemos de otra entidad para emitir nuestro permiso de exportación ¿no? entonces al nosotros solicitar el dictamen de extracción no perjudicial tenemos que ver los tiempos de la otra entidad cuando no tenemos topa por ley de procedimientos administrativos debería ser un mes pero nosotros tratando de llevar este el tema de exportación bien comunicamos nosotros a nuestros exportadores que hemos solicitado en el caso de Palo Rosa un dictamen de extracción no perjudicial al Minan les copiamos el oficio que estamos una vez que llegue nosotros estamos demorando dos o tres días máximo en emitir esta opinión ¿no? para sacar el permiso de exportación pero como les digo dependemos mucho en cumplimiento de la normatividad internacional y dependiendo de nuestras normas para garantizar la trazabilidad de nuestros productos a exportar es un documento que es CITES que es a través de una convención es por eso que nosotros hacemos todas las verificaciones y todos los cumplimientos de la normatividad vigente es por eso que hay ciertos no le podría decir cuánto debemos depender cada caso es casoística ¿no? y que haya pasado que se haya denegado podemos tener observados momentos cuando un dictamen de extracción no perjudicial es negativo por ejemplo ¿no? o cuando la acreditación que ellos nos han dado no es conforme o cuando vemos alguna irregularidad de algún documento la procedencia ¿no? puede pasar puede suceder que en el transcurso de la exportación suceda y no se puede exportar ¿no? pero mayormente no tenemos casos de este tipo ¿no? preguntaban por ejemplo ¿dónde podrían corroborar si su producto requiere de alguna autorización CITES si pudieran de repente indicar el enlace? en la presentación hay una presentación ahí está ahí lo pueden ver ahí dice checklist ahí están las listas que ustedes puedan ver incluso en la parte de acá abajo si ustedes pueden observar pueden poner el nombre científico todo se trabaja con nombre científico entonces le dan click y ustedes ahí puede ahí le puede salir están en la apéndice ¿no? y que apéndice están todos ¿no? y cualquier otra duda que tengan están los correos de nosotros nos escriben estamos para apoyarlos a los que ustedes necesitan para saber si esa especie requiere o no requiere un permiso de exportación y es más también a veces a los cambios de normatividad ¿no? como les digo puede que acá en un futuro tengamos una lista de mercancías restringidas para las especies no CITES entonces hay productos que no están pero pueden estar estamos bien ¿no? en un futuro no hablamos por ahora ¿no? no gracias por la invitación agradecer a todos los participantes y cualquier duda solamente escríbanos a nuestros correos que los vamos a apoyar en lo que ustedes necesitan sí agradecer a todos por la participación y bueno también hay un enlace de informe SERFOR cualquier duda también rápidamente por correo electrónico se puede atender y SERFOR lo deriva al especialista que está a cargo gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú